Nunca digas que te vas sin querer regresar Cuando de ti me enamoré, cuando cien años ya te amé Llevame siempre a recordar Viéndote bailar en aquel cerro coronel Y a mil veces te besé y no lo niego me clavé Llevame siempre a recordar Te he visto enfrente, sonriente, valiente, te quiero tanto Vestido blanco en el medio, tu alma te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te siento al cantar y al escuchar cualquier canción bonita Que hable del amor, de lo que siento ayer Siempre te llevo al despertar Te vi a mis ojos bien Sentí cariño fiel Si me rompiera aquí Espera ya por ti Espera ya por ti Te he visto enfrente, sonriente, valiente, te quiero tanto Vestido blanco en el medio, tu alma te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te he visto enfrente, sonriente, valiente, te quiero tanto Te he visto enfrente, sonriente, valiente, te quiero tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video